Ander no anda muy lejos de su compañero. Pasea por las calles de la capital política de la comunidad autónoma vasca. Miedo me da ver a Ander tan cerca de nuestras instituciones. Que tiemblen nuestros políticos, que los de Noes País para Sosos andan cerca. Bueno, bueno. A Jurianea, el apartamento del Lendakari de Noes País para Sosos. Le voy a pegar un toque. Íñigo, ¿qué pasa? ¿Poquito café tienes caliente? Pues voy pa' ahí. Venga, yo ayudo al parlamento. Vamos pa' ahí. Pues he llegado al parlamento. En esta casa se hacen las leyes del país, que no es para Sosos. La jefa de todo el parlamento es Bacarcho Tejería, que estará con Íñigo. Le voy a pegar un toque. A ver si te hagas un café. Bacarcho, Ander, de Noes País para Sosos. ¿Iñigo ha llegado? ¿Y para tomar un café? Ah, sesión plenaria. Sí. Pues yo me voy a hacer una sesión gastronómica. Venga, escumiñac. ¡Hala! Gasteis gastronómica, gastéis gastronómica. Menos pinchos, ¿no? Muy buenas, ahí estamos. Un caldito, por favor. ¿Un caldito? El cocinero de unos País para Sosos, ¿y me pides un caldito? Es que estoy destemplado. Habéis quitado la playa en Vitoria y... Hace un poco de frío, pero... ¡Qué buena pinta! Oye, ¿y este en la mitad qué es? Ahí va la leche. Hombre, Ander. Hombre, Josian. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? ¿Cómo va? Para que la gente diga que los pinchos no tienen curro. Hombre... ¿Qué es esto? Ya te digo. Esto no deja de ser una menestra de verduras, lo que pasa es que lo hemos dado otra puesta en escena. ¿Se come todo? Se come todo. Sí, eso es una tierra de almendra con un poquito de sésamo negro, que le da ese toque crujiente a la menestra. O sea, al final tiene las mismas elaboraciones que un plato de alta cocina, solo que las dosificaciones tienen que ser mucho más precisas, porque a nada que te cuelas en un poquito más de proporción, en uno de los ingredientes, puedes desequilibrar todo el pincho. Josian, te veo perrechico, que es donde estamos. ¿Y marmitaco? Pues mi otra casa. Laboratorio, que decís ahora, ¿no? ¿Y más de...? No deja de ser, vas allí y dices, bueno, ¿qué es esto? Pues una cocinita donde podemos hacer las pruebas más tranquilamente y ya está. Como conozco el programa, os voy a llevar a cocinar un plato a un sitio emblemático. Hombre, no te creerás que ibas a salir. No, 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 no. Aquí hay que currar. Te voy a hacer currar a ti también. ¿Ah, sí? Hombre, pero vamos a ir a un sitio emblemático en Vitoria que os va a encantar. Así que venga, vamos. Ahora le va a tocar comer a Ander, que pasea con uno de los reyes vitorianos del pincho, José Anmerino. De momento suben a la vieja Gasteiz, ciudad con mucha historia y que huele muy bien a gastronomía. José An, que se me suben las bolas ya, ¿eh? ¿Dónde me has traído? Bueno, no será para tanto. Mira, queríamos que vieras esto. Este es un tío que se fue sin pagar una ronda y lo hemos hecho... No, broma. ¿Y lo habéis clavado al suelo? Él es Ken Follett. Presentó en el 2008, Un día sin fin, que es la continuación de Los pilares de la tierra. Y lo presentó aquí en la catedral porque le sirvió de inspiración. Entonces, como agradecimiento, pues bueno, hizo aquí la presentación de la novela. O sea, el tío está pensando aquí sobre su novela. Para hacerle feliz a mi abuela, que ya ha pasado de iglesia a esa catedral, habrá que verla. Deberías verla. Lo que no sé si te va a ver el casco, pero bueno, tú prueba. ¿A qué bueno ese casco? No, broma. Está en obras. Vete tú viendo la catedral y yo voy a preparar la comida. Venga, voy a hacer apetito. Venga. Quedé sonando mal, te aviso. No te preocupes. Buenas, Chus. Me tienes que enseñar la catedral. Pues para entrar a la catedral aquí hay que usar casco. ¿Pero hay casco para buenas cebollas aquí? Sí, sí, prueba, prueba. Uy, 25 programas y en el primero que me han traído el casco en la catedral de Vitoria. Ya ves. Eso es que hay muchas cebollas también en Vitoria, aparte patatas. Cebollas grandes. Al paso que lleva Ander en no es país para sosos, acabará convirtiéndose en un experto en iglesias. Y aquí no podía dejar de visitar la catedral de Santa María, que lleva abierta por obras desde hace varios años. La rehabilitación del templo es la metáfora de una ciudad que recupera la parte de su historia que estaba a punto de convertirse en ruinas. Enclavada en la parte más alta de Gasteiz, la vieja catedral seguirá siendo, por muchos años, la referencia religiosa y arquitectónica de todos los vitorianos y vitorianas. Esto es impresionante. Hay que conocer a la hija del carpintero. Bueno, ya sabéis que no soy muy de piedras, pero la catedral de Vitoria, impresionante. Como este palacio. José Amperrichico Marmitaco me está esperando para cocinar. José Ampere. Qué sitio hemos quedado. Qué es esto. Qué está la catedral. Mira, tenéis unos palacetes y de piedra andáis bien, ¿eh? De piedra andáis bien. Eso sí, ese es el palacio de Escorezza-Skiver. Es un palacio renacentista y la verdad que es una pasada. Es una pasada. Es precioso. Jaud, lo que pasa es que no soy muy de piedra. Soy más de mages. Ah, yo también. A ver, ¿qué me vas a contar hoy? Bueno. ¿Vas a currar? ¿Vas a ayudarme? No, te voy a apoyar. Anímicamente. Yo te apoyo. Lo acepto. Vamos a hacer un brioche que hemos hecho al vapor Y lo que vamos a hacer luego Lo vamos a rellenar con un tartar de pato Que vamos a hacer con el magret Que lo vamos a hacer de una forma un poquito especial Y le vamos a meter unas cebolletas agridulces Un poquito de salsa de ostra, un poquito de miel Y va a estar completito Bueno, pues en marcha Venga, lo primero que vamos a hacer es Vamos a ir arrancando las cebolletas Vamos a poner ahí unas poquitas Y vamos a blanquear en agua Blanquear significa vamos a llevarlas al hervor Y por otro lado vamos a ir trabajando el magret Lo que vamos a hacer es Le vamos a quitar la grasa Para dosificarle un poquito lo que hablábamos antes del equilibrio Si le metemos toda esta grasa Pues puede ser demasiado empalagoso Luego el pincho O sea, en tu restaurante aparte de pinchos También tienes una carta Sí, hay desde desayunos, almuerzo a media mañana El menú del día Esto lo que vamos a hacer es picarlo Como si fuera un stick tartar Pero con el pato Las cebolletas ya han hervido Lo que vamos a hacer es sacarlas Ahora ya las vamos a mezclar Con un poquito de salsa de ostras Y con la miel La miel le va a contrarrestar esa acidez que hemos dicho De las cebolletas, del vinagre Y ese punto de sal se lo va a dar esta salsa de ostras Que no sabe a ostras Vale, tenemos aquí esto Vamos a marcar ya el Pasar por la sartén o por la plancha Este pincho primero se llamaba Dunkin' Duck Porque lo hacíamos en un molde Los brios Y entonces se quedaba como un donut Entonces bueno, lo rellenamos del pato y tal Y luego hemos ido a hacer un poco más Casi un bocata, pero un bocata un poquito más elegante Para que veáis el curro que tiene un pincho Que no es una loncha de salchichón encima de una tostada Esto ya está dorado Crujientito Listo Esto picamos también Y le vamos a mezclar un poquito ¿Cómo va eso? Ahí va Yo creo que ya están Están ya ¿Las apago? Apaga Vale Lo que vamos a hacer es ya mezclarlo aquí Vale Y este aceite que tenemos aquí Vamos a echárselo un poquito por encima Vale Pues ya tenemos las cebolletas Que se han caramelizado un poquito Ese toque de la salsa de ostras Toque de la miel Las vamos a picar Y le vamos a mezclar aquí Bueno, más que suficiente Un poquito de sal Entonces ves que ahora brilla la carne Está más jugosa que cuando la hemos picado Sí Vale, pues esto ya lo tenemos Lo vamos a retirar Voy a quitar trastos Y nos ponemos con la maonesa Entonces lo que vamos a hacer es Esto es trufa que hemos picado La solemos mezclar con un poquito de aceite Sobre todo para sacar en más rendimiento Estamos hablando de pinchos Y lo que estábamos hablando, ¿no? Vale Vamos a meterle unos piñones a la maonesa Estos hoy no los hemos tostado Lo suyo es meterlos un poquito en el horno La idea no es picarlos mucho Es que te los encuentres De vez en cuando algún trocito Este pincho, por ejemplo, entra en la carta de ahora Bueno, pues igual Este todavía no está en tu bar No está Entonces, este pincho que tiene Que igual lo ponemos y pensamos que es la hostia Y resulta que luego no vendemos tres Entonces, bueno, pues oye, si no gusta Tendrá que salir Vale, aquí tenemos el brioche Que hacemos un par de ellos, ¿no? Tú ya caras Yo sí Abrimos los panes Entonces, esto Le vamos a dar nada, un poquito Esto Yo me gusta trabajar con herramientas pequeñas El pincho Al final el pincho es Son cositas pequeñas Nos gusta jugar a las cocinitas Hacemos ahí ese bocata Y ahora Le vamos a planchar ahí un poquito Le damos la vuelta Ahí está, tostadito Entonces tienes Por dentro es esponjoso Por fuera va a tener Esto crujiente La parte de abajo la vamos a dejar Un poquito menos hecha Para que siga manteniendo Esa esponjosidad Lo sacamos ya Vamos a pintar un poco La parte de arriba Y le vamos a poner Estas ensaladitas Estas pinzitas Mira que bien vienen para esto Con dedos de espárrago ¿Sabes? Joder, se me está haciendo la boca agua Eso es lo que tenemos aquí Se nos hace la boca vino Pero ojalá besa tal Bueno, y esto es tu plato Sí, eso es Guardáis mucho el diseño Sí, pero bueno Ya ves que esto es una tabla De corte toda la vida Que no es Sí, no es nada nuevo Pero se te ha ocurrido Sorprender con lo de todos los días No darles otro uso Rioja la besa, ¿no? Aquí, si no Saldañana Y vamos Sales a gorrazos Por ti Por tus proyectos Y por el programa Nos Pais para Sotos Sí, señor Venga Opa Y como digo yo Estos cuadros se pueden comer Hombre Así, con la mano Claro Es un pincho Está de muerte Como para no estar de muerte ¿Qué pinta tiene ese brioche a la plancha? Gora el arte gastronómico en miniatura Gora el arte gastronómico en miniatura Gora el arte gastronómico en miniatura Gracias.